Capitán Bayron Lima, cuéntenos cómo vio la contienda electoral, capitán. Pues lo que se esperaba, Guatemala habló y se decidió a un voto inteligente, que es el voto de Jimmy Morales. Desafortunadamente tenemos en segundo lugar a Sandra Torres. Esperamos de que Sandra Torres tenga un voto de castigo, al igual que lo tuvo Valdizón. Sandra Torres está metida en secuestro, Sandra Torres metió a los Zetas a Guatemala, Sandra Torres está involucrada en lo de Hugo Arce, Sandra Torres metió a su propia familia a presa y creo que es el momento donde el pueblo de Guatemala le debe dar un voto de castigo en segunda vuelta a la UNED, que la UNED está llena de guerrilleros y resentidos y locos y trabados. Ese es un partido que ya no juega con el pensamiento de los guatemaltecos. Los guatemaltecos quieren ser prósperos, ahí está Jimmy Morales, que es la nueva opción. O sea, la mejor opción para el país, cree usted, capitán, es la del comediante Jimmy Morales. Pues hay un director de un medio, del periódico, que le dice payasito y que le dice títere y que le dice comediante, pero un comediante que se ganó la sonrisa y el cariño de todos los guatemaltecos y que en segunda vuelta se lo van a demostrar con el doble de los votos, porque toda la familia del ejército, porque toda la familia de los patrulleros civiles, porque toda la familia de los comisionados militares, los estudiantes y la gente que está harta de lo mismo, van a votar por Jimmy Morales, le guste a quien le guste. Y eso va para Chepes Zamora, si le gusta o no le gusta, ya que le decía payasito. Capitán, ¿y cómo ve cinco días el atraso y todavía no se sabe quién va a competir con Jimmy oficialmente? Bueno, eso da a interpretar muchas cosas. Podría ser alguna táctica de los que mandan el mundo. Ustedes saben quién es el que manda del mundo. Podría ser una táctica de ellos que va en contra de Valdizón, pero también favorecer a Sandra Torres cuando no se lo merece, creo que está cometiendo un grave error porque no está respetando los votos de los guatemaltecos. Ahí estamos. Gracias. Gracias.